Buenos días, soy Javier Portús, soy conservador de pintura española del Museo del Prado. En la sesión de hoy vamos a ser dos los que vamos a intervenir y les vamos a explicar la vista de Zaragoza. Después de mí va a hablar María Álvarez Garcillán, que es restauradora del Museo y la que se ha encargado de la restauración de este cuadro. Ha sido una restauración que, como ella les explicará, especialmente compleja, en la que ha habido que abordar una serie de problemas inusuales en lo que es la restauración de un cuadro. El resultado de esta restauración lo pueden ver ustedes actualmente en la exposición Goya en Madrid, en donde está integrada esta obra. Y allí se darán cuenta de hasta qué punto los problemas que planteaba este cuadro y que serán descritos por María han sido espléndidamente resueltos. Yo, en esta primera parte de la conferencia, lo que les voy a hacer es una introducción general a la obra. La obra que es una de las piezas más singulares de la pintura española de mediados del siglo XVII y lo es por varias razones. En primer lugar, por su calidad descriptiva, también por su interés documental en la pintura española, en la que no abundan las obras que nos reflejan fragmentos de la vida cotidiana. Este cuadro, cuyo primer término está invadido por esa vida cotidiana, resulta una obra en ese sentido singular y excepcional. También es una obra singular en lo que tiene de condición de reflejo de Zaragoza a mediados del siglo XVII, una ciudad que era uno de los focos más importantes de actividad intelectual en la España de la época. Y es una obra también singular, por lo que tiene de reflejo de un momento también único y completamente crítico en la historia española y, en concreto, la historia de la monarquía española. Y otra de las cosas que convierten este cuadro en una obra singular es que es una de las pinturas mejor documentadas de la historia de este arte en el barroco español. De hecho, a finales de 1646, antes incluso de que la obra hubiera sido dada por terminada, se le dedicó un capítulo entero en un libro, en un libro de Juan Francisco Andrés de Utarros, que era cronista de Aragón y que fue uno de los intelectuales más interesantes, no solo en Aragón, sino también en España en ese tiempo. Andrés de Utarros escribe obelisco histórico dedicado a la figura del príncipe Baltasar Carlos, que hacía unas semanas que había muerto en Zaragoza. Y en ese obelisco histórico dedica un capítulo entero a este lienzo. Un capítulo muy interesante, no solo porque es el primer capítulo que podemos encontrar en un libro publicado en España dedicado a una pintura española, muy interesante también porque, por ejemplo, en ese capítulo aparece el juicio crítico más interesante que recibió la pintura de Velázquez Estando el pintor en Vida. Allí nos habla Ustarros de la génesis del cuadro, nos dice que en 1646 el príncipe Baltasar Carlos junto con Felipe IV viajan al Valle del Ebro. En primer lugar, viajan a Pamplona. De ese viaje a Pamplona tenemos como testimonio un cuadro que se le encarga a Martínez del Mazo, que va en la comitiva y en el que lo que se refleja es la ciudadela de Pamplona y una serie de tipos populares a los alrededores. Sabemos que hay roncaleses, sabemos que hay guipuzcoanos, porque nos lo dice el mismo Ustarros. Después de Pamplona la comitiva regia va al frente, entonces la corona tenía un frente bélico abierto en Cataluña y a finales del verano de 1646 la comitiva va a Zaragoza. Sabemos que va a Zaragoza para cerrar las cortes de Aragón que habían sido abiertas, habían sido convocadas un año antes. Estando en Zaragoza, Baltasar Carlos encarga a Martínez del Mazo, que era su pintor, que le hiciera una vista de la ciudad, que se la hiciera desde el convento de San Lázaro, el convento de San Lázaro del que ahora mismo lo único que se conservan son prácticamente los pimientos. Se encontraba cerca del puente de madera que ven ustedes en la parte izquierda del cuadro y en la orilla norte del Ebro, la orilla del Ebro más próxima a nosotros. Dice Eustároz que se le encarga a Mazo una vista desde San Lázaro, una vista de la ciudad. También nos dice, y esto es muy importante o da a entender Mazo, que él conoció la vista allá con las figuras que se despliegan en primer término. Eso es muy importante porque durante muchos años este cuadro ha suscitado muchas dudas atributivas. Han sido muchos los que han pensado que las figuras del primer término fueron realizadas por Velázquez. A través de Eustároz sabemos que, mientras el cuadro está en Zaragoza, ya se habían planteado esas figuras de primer término. Por Eustároz sabemos que cuando muere Baltasar Carlos, que era quien había encargado el cuadro, a principios de octubre de 1646, Felipe IV decide que Mazo continúe con la obra. Esa es la primera noticia que tenemos del cuadro, una noticia que se publica en un libro que sale a finales del año 1646. El cuadro está firmado en 1647 y el cuadro está firmado con una inscripción en latín que ven ustedes en pantalla a la derecha, que en el cuadro se encuentra en el ángulo inferior derecho. Por una carta de Mazo a Eustároz fechada en 1648, sabemos que el autor de esa inscripción en latín había sido el mismo Eustároz. Mazo solicitó a Eustároz que le hiciera esa inscripción, que es una inscripción que actúa como firma. En ella se dice que el autor del cuadro fue Baltasar Mazo, que el cuadro se acabó en 1647. Y se dice también que se hizo a iniciativa de Felipe IV. Como ven, enseguida tenemos noticias muy concretas sobre esta obra, algo que ocurre solo muy raramente en pinturas españolas de ese tiempo. Una obra que empieza a tener fama desde muy pronto. En el año 1653 conocemos que de esta obra al menos se hicieron dos copias, que también se hizo una copia de La Vista de Pamplona, que el autor de esas copias fue el propio Martínez del Mazo, porque en ese año 53 se citan esas tres copias en el inventario de bienes del pintor. La existencia de esas tres copias nos hablan de una expectación respecto a esta pintura. Cuatro años después, en 1657, Lázaro Díaz del Valle, en su recopilación de vidas de artistas, sobre todo españoles, cuando le toca hablar de Mazo, nos habla de que Mazo se especializa en paisajes y en figuras de pequeño tamaño y alaba especialmente su vista de Zaragoza. El libro de Mazo quedó sin publicar. Lo utiliza Palomino en 1724, donde transcribe literalmente lo que dice Mazo y añade una descripción del cuadro en la que sobre todo lo que hace es alabar mucho las figuras del primer término y la manera como Velázquez, perdón, Mazo, mediante la degradación de tamaños de las figuras ha ido creando los diferentes planos espaciales. Antes, en 1683, tanto la vista de Zaragoza como la vista de Pamplona aparecen referenciados en el Alcázar de Madrid. La vista de Zaragoza referenciado, la vista de Pamplona con un escudo en la parte central del extremo superior y de la vista de Zaragoza no se nos dice, no se fita la existencia de ningún tipo de motivo heráldico. Poco después nos encontramos con las copias que hace Mazo de sus propias obras en la colección del Marqués de Liche y citadas de una manera muy curiosa. Una copia de la vista de Pamplona aparece citada como Mazo y de una copia de la vista de Zaragoza se dice que es de Velázquez. Es la primera vez en la que está documentada esa mezcla de los nombres de Mazo y Velázquez en relación con la vista de Zaragoza, algo que va a ser habitual desde 1843 hasta muy entrado el siglo XX. Bueno, les decía antes que la vista de Zaragoza es muy importante desde el punto de vista de su condición de testigo de un momento crucial para la historia de la monarquía española, un momento que empieza en 1640. 1640 es un año absolutamente desastroso para Felipe IV y para la monarquía hispánica. En ese año se produce la sublevación de Portugal que acabará independizándose. Se produce también la sublevación de Cataluña. El conde duque de Olivares es retirado del gobierno y a partir de entonces se sufren una serie de desgracias, una tras otra. La siguiente desgracia importante ocurrirá en 1644 con la muerte de Isabel de Borbón, la mujer de Felipe IV, y esa época calamitosa culmina precisamente en la misma época en la que Mazo está iniciando su cuadro con la muerte de Baltasar Carlos. Baltasar Carlos entonces tiene 17 años, es el único heredero varón que le queda a Felipe IV y dado su carácter despierto y emprendedor, era la gran esperanza de la monarquía española. A partir de allí y hasta el nacimiento de Felipe Próspero, 11 años después, la historia de Felipe IV y la historia de la monarquía española se escribe como la historia de una continua ansiedad por la cuestión sucesoria, no llegada a un heredero varón, y la historia de una continua crisis política, económica y territorial. Ese es el trasfondo en el que hay que ver este cuadro, este cuadro del que les comentaba que es singular dentro de la historia de la pintura española, pero no único. No abundan las descripciones de ciudades ni las descripciones de ciudades en la pintura española anterior a Velázquez, pero, como digo, no son inéditas y, sobre todo, no es en absoluto inédito en el contexto de las colecciones reales. Tienen aquí ustedes la vista de Toledo del Greco, que está en Nueva York. Conocen ustedes también otro cuadro con el mismo tema del Greco en el Museo del Greco. Esta es una vista de Sevilla que durante mucho tiempo se ha ido atribuyendo a Alonso Sánchez Coelho y que se organiza de manera parecida a la vista de Zaragoza, ya como se organizaban muchas vistas. Cuando en una ciudad hay un río y un río importante, este río actúa como fachada urbana, que es lo que aparece en esta vista de Sevilla. Una fachada urbana que permite identificar los hitos más importantes, no solo desde el punto de vista monumental, pero sí, sobre todo, desde el punto de vista simbólico de la ciudad. Vemos, en este caso, la Torre del Oro. Vemos la catedral de Sevilla en una escala superior a la que le correspondería desde una representación más fiel. Lo único que da la presencia monumental y la importancia simbólica de la catedral dentro de la ciudad, se ha subrayado su volumen y en estas vistas de ciudades también es muy importante la idea de que parte fundamental del paisaje urbano son lo que ahora llamaríamos obras públicas, puentes, sistemas defensivos, etcétera, porque son algunos de los temas que dan más carácter a una ciudad. Pasa lo mismo en la vista de Toleo, que es una vista perfectamente jerarquizada, en la que vemos el poder real a través del Alcázar, el poder eclesiástico a través de la catedral, tan prominente su torre y todo el contexto defensivo y el contexto de obra pública que rodea cualquier ciudad importante y que se precie de esa importancia. Ven ustedes otra de las vistas de Sevilla. Eran muy frecuentes este tipo de obras, tanto en lo que es a través del grabado como a través de la pintura y eran muy frecuentes en los palacios reales porque formaba parte de las imágenes a través de las cuales los reyes adquirían conciencia de sí mismos, a través de las cuales los reyes adquirían conciencia de su poder y adquirían conciencia de sus dominios. No en vano, en el escorial había una sala dedicada a representaciones topográficas o cartográficas o uno de los grandes hitos de la Biblioteca Vaticana es la sala de los mapas porque es un tipo de representación muy relacionada, como digo, con la identidad de los propios gobernantes. Entonces, en el Palacio Real, si miramos los inventarios, abundaban este tipo de representaciones urbanas en las que se mezclan el paisaje urbano con el paisaje social. Este es el caso de una obra de Aslod que estaba al menos desde 1636 en el Alcázar. Es una vista de la plaza de Amberes en la que vemos no solo referencias topográficas sino también referencias humanas. Ese es el contexto que explica que a Mazo se le encargue la vista de una ciudad como Zaragoza, pero también podemos acudir a un contexto más cercano. Y era lo que el propio Mazo y Velázquez habían estado haciendo para Felipe IV. En la pantalla tienen arriba la llamada tela real, que es un cuadro de Velázquez pintado para la Torre de la Parada, que está ahora en Londres, y abajo tienen la cacería del Tabladillo Naranjuez, que es un cuadro de Mazo. Estas obras en las que se mezclan una descripción topográfica, ya sea de un medio natural o de un medio urbano, con una descripción social, ya contaba con una tradición importante en el ámbito de Velázquez. Bueno, en su origen, la vista de Zaragoza se organizaba mediante tres planos distintos y diferenciados horizontalmente. Un plano superior, que es un plano de carácter simbólico dedicado, por un lado, a la Virgen del Pilar, que desde el año 42 había sido proclamada como patrona de la ciudad y patrona del Reino de Aragón y flanqueando a la Virgen del Pilar los escudos de la ciudad de Zaragoza y del Reino de Aragón. Pronto estos motivos desaparecieron y fueron borrados y lo que quedó en el cuadro fueron fundamentalmente estos dos, el plano de la vista de la ciudad y la vista de personajes que pululan junto al río. Esta fórmula era muy frecuente en las representaciones de ciudades, lo ven ustedes en el caso de Pamplona, lo ven en el caso de Sevilla, porque esas referencias simbólicas eran inherentes a la propia idea de la ciudad. Y rápidamente les voy a describir un poco parte de lo que ocurre en este cuadro. En primer lugar, es una vista urbana. Su título es vista de Zaragoza. Y lo que nos dice Uttarroz, que encargó Baltasar Carlos Amazo, es, ante todo, una vista de una ciudad, una ciudad con la que había desarrollado una relación importante de afecto, una relación mutua, porque cuando muere Zaragoza solicita a Felipe IV que, ya que su cuerpo iba a ser enterrado en el escorial, las partes blandas de ese cuerpo, aquello perecedero, en concreto, el corazón permaneciera en Zaragoza como testimonio de esa relación, esa especial relación mutua entre la ciudad y el príncipe. No era la primera vez que Baltasar Carlos visitaba Zaragoza. Y, de hecho, el corazón de Baltasar Carlos actualmente se conserva en la Catedral del Aseo de Zaragoza. Pero lo que vemos es una vista urbana, una vista urbana que es uno de los paisajes urbanos de mayor calidad descriptiva que nos ha dado la pintura europea de su tiempo. Hay muy pocas obras con la ambición desde el punto de vista de su formato y con la ambición desde el punto de vista de la precisión descriptiva de este cuadro. Y una obra que, tres siglos y medio después, tiene un doble valor. Por supuesto, fundamentalmente un valor histórico-artístico, pero también tiene un valor documental, porque gran parte de esta fachada urbana de Zaragoza ha ido cambiando con el tiempo. En algún caso, desde época muy cercana a cuando fue acabado el cuadro. El cuadro nos presenta a Zaragoza en 1646, desde el norte. Nos lo presenta por la mañana porque la dirección de las sombras de este a oeste están precisando que lo que se quiere mostrar aquí es una hora antes del mediodía. Nos lo presenta con el puente roto. El puente que ven a la derecha había sido construido a principios del siglo XV. En 1643, una riada se llevó por delante lo que es la parte central del puente. Se llevó también un puente de madera que estaba en la izquierda del cuadro, más o menos donde ven ustedes el nuevo puente de madera que se hizo en 1645. El puente de piedra no sería rehecho o acabado de rehacer hasta 20 años después. Y les voy a ir simplemente señalando qué es lo que vemos en el cuadro como paisaje urbano. En la parte izquierda, como hitos fundamentales, vemos aquí la torre de la Magdalena, que se pervive. Vemos el palacio de los marqueses de Almonafid, que pocos años después sufrió una transformación drástica. Vemos el ábside del aseo, que de toda la vista es lo que se conserva de una manera más parecida a cómo está representado el cuadro. El ábside, pero no todo el aseo, porque el cuadro nos permite ver, por ejemplo, el alminar de la antigua mezquita sobre la que se construyó el aseo. Vemos el palacio arzobispal radicalmente transformado. Vemos el palacio de la Diputación, que durante los sitios de Zaragoza, en la guerra de la independencia, fue completamente destruido. Es este palacio que tenía este tejado de ferámica vidriada, que es tan común en Aragón. Vemos aquí la lonja, que es una de las cosas que perviven tal cual están en el cuadro. Bueno, por ejemplo, el antiguo alminar fue cambiado por una torre ya desde finales del siglo XVI y principios del XVIII. En la parte derecha del cuadro lo que vemos fue la Torre Nueva, que era uno de los monumentos más importantes de Zaragoza. Esto, aunque ahora sea irreconocible, era el pilar antes de que se construyera la basílica actual con planos de Herrera al Mozo. Y vemos aquí la torre de San Pablo y en la zona de aquí está la alfajería. Bueno, pueden comparar el aspecto que tenía el pilar en 1646, cuando la iglesia del pilar era una iglesia románica con algunas zonas góticas. Y el aspecto que tiene el pilar desde finales del siglo XVII, cuando se construye la actual basílica. Aquí esta es la Torre Nueva. La Torre Nueva la vemos aquí en una fotografía de la segunda mitad del siglo XIX. Fue una torre que se fue inclinando con el paso del tiempo y a finales del siglo XIX se decide su demolición, a pesar de que era uno de los hitos urbanos fundamentalmente de Zaragoza. Zaragoza, que era una ciudad con gran fama por su empaque monumental. Y muy rápidamente, junto a este paisaje urbano, lo que hay es un paisaje social muy interesante. Muchos de estos personajes son retratos. Se ha especulado durante mucho tiempo sobre la identidad de esos retratados, aunque es muy difícil precisar con cierta seguridad sobre casi ninguno de ellos. Este es el paisaje social. El centro de atención del cuadro está situado en el extremo izquierdo de la obra, que es donde se sitúan los personajes más grandes y, por lo mismo, también más importantes. Fundamentalmente, este personaje, pero también los que están junto a él. Este personaje es Baltasar Carlos, aunque durante muchas décadas haya quedado oculto. De hecho, muchas veces se ha especulado con la posibilidad de que fuera Uttarrod, porque antes de la restauración el aspecto que tenía era este, muy distinto al de esta cara, bastante más joven y mucho más parecido a lo que es el último retrato seguro de Baltasar Carlos que conocemos. Baltasar Carlos, que está en una posición especialmente aventajada. Y cualquier espectador de la época identificaría a ese personaje como el punto de referencia a partir del cual se organiza todo ese paisaje social, pero también la vista urbana, entre otras cosas porque es el que está más lujosamente vestido y porque aparece junto a un caballo que tiene, que le cuida un paje. Una fórmula muy frecuente, la pintura, no solo española, sino europea de la época, para marcar jerarquía. ¿Lo ven ustedes en la cacería del Tabladillo? ¿Lo ven ustedes también? ¿Es la misma, una fórmula parecida en el duque de Pastrana de Carreño? ¿O lo ven ustedes en Carlos I de Van Dyck? Y lo ven ustedes en otra vista de Zaragoza, que se hace 20 años después, y en la que quien aparece aquí es el hermanastro de Baltasar Carlos, el don Juan de Austria, que era el hijo bastardo de Felipe IV, que en ese momento era gobernador, era virrey de Aragón. Y, en consecuencia, aparece también, ha descendido del caballo y se remarca su posición principal mediante esa cercanía al caballo. Y otro de los personajes que se pueden identificar es este que tenemos aquí, que está mirando de medio lado y que señala con su mano hacia la ciudad. Es un tipo de estrategia frecuentemente utilizada por los pintores cuando quieren autorretratarse y quieren, mediante ese autorretrato, afirmar la autoría del cuadro. De hecho, esa posición de perfil, que es la que le permite a un pintor representarse ante un espejo y hasta la indumentaria, es bastante similar a la que casi en esos mismos años está utilizando Pusan para autorretratarse. No quiere decir que uno conociera la obra de otra, pero sí que se trata de una serie de guiños comunes. Aquí les muestro una imagen del infrarrojo que muestra una cosa, muestra algo que sabemos a través de Octarro. O sea, es hasta qué punto, excepto en algún caso como el de estas figuras, la ejecución de los personajes y la ejecución de la topografía en la que esta se hizo de una manera paralela. No podemos pensar en Mazo planteando las orillas del Ebro y luego en Madrid Velázquez rellenándola de personajes, que es lo que durante mucho tiempo se había pensado. Las únicas figuras en las que no se ve una concordancia entre topografía y esas figuras son estas que aparecen en el centro. Y, bueno, simplemente para acabar, el hecho de que el centro jerárquico de la obra se haya trasladado a la izquierda del cuadro, que es el lugar, por otro lado, donde sabemos que Martínez del Mazo representó la ciudad, sirve para jugar con este tipo de posibilidades. La idea de que sea una obra no tanto concebida para ser vista de frente como para ser vista lateralmente. De hecho, las primeras veces que este cuadro se fita en el Alcázar se fita siempre en espacios angostos, se fita siempre en pasillos. Y ahora cedo la palabra a María, que es la que de verdad les puede explicar qué significa este cuadro y, sobre todo, cuál ha sido su historia material y cuál ha sido el proceso por el que ahora luce tan espléndidamente en la sala de la exposición. Les dejo con María. Gracias, Javier. A ver si… Ya han visto ustedes para qué vale un conservador de museo, ¿verdad? Voy a ver si reivindico yo ahora para qué vale un restaurador. Me lo ha puesto un poco difícil, pero vamos a ver para qué vale un restaurador. Empezamos aquí. La restauración, a mi entender, debe valer para mostrar la imagen más fidedigna de un cuadro, más fiel a lo que el autor ha querido decir y con la presentación más digna para poder verlo bien. Todo esto, por supuesto, con el debido respeto al paso del tiempo sobre la obra. Un cuadro tiene dos historias. Tiene el mensaje y la manera de expresar el mensaje. Así que el restaurador tiene que tener en cuenta, en igual medida, lo que el autor ha querido decir, cómo lo ha dicho y con qué lo ha dicho. Volviendo otra vez a tener en cuenta el envejecimiento de la materia, que es el paso del tiempo sobre ella. Porque al final la imagen del cuadro es el resultado orquestado de varios componentes. Esa es la técnica, que son los materiales con que se ha utilizado o con que se ha hecho el cuadro, los pinceles, las pinturas, técnica al óleo, técnica al mural. La técnica es el estilo, la manera propia y particular de cada pintor de utilizar estos materiales. Y es el paso del tiempo, el envejecimiento de la materia y la huella que deja ese envejecimiento sobre el cuadro. Que normalmente es una huella indeleble y que hay que respetar. Cuando un cuadro llega a nuestras manos, lo primero que hay que hacer es preguntarse por qué ha llegado en ese determinado estado de conservación. Muy a menudo el paso del tiempo no es tan pernicioso ni tan dañino como la propia intervención del hombre, la intervención ajena al artista. Los cuadros muy a menudo se ven desubicados, cambiados de lugar, modificados. Todo eso con mucha frecuencia es lo que al final más deteriora el cuadro. Por eso cuando uno se enfrenta a un trabajo así, lo primero que tiene que hacer es por qué ha llegado a estar así de mal. Muy a menudo son una referencia muy importante para nosotros los números de inventario. Los números de inventario que aparecen en los cuadros no se tocan y son testigo y testimonio de la colección a la que han pertenecido. Hay números en blanco, en azul, con una T delante, con un aspa o cruz de San Andrés, con una flor de lis, en fin. Todo esto está recogido, por cierto, en un artículo en el boletín del museo en el año 2005, me parece. Y es muy interesante porque efectivamente cada uno marca la colección a la que ha pertenecido. En este caso, el número 7-9 en rojo nos dice que este cuadro está en el inventario del Real Alcázar. Suele ser o para los reales sitios o para el Real Alcázar. Y es que este cuadro, aunque se pintara en Zaragoza, como ha dicho Javier Portús entre el 46 y el 47, en el 86, que es cuando es este inventario, ya figura en el Real Alcázar. Descrito como un cuadro de dos por cuatro varas y con un marco negro. Son datos importantes. Parece que no, pero son datos que luego nos van a aportar muchas cosas. Este cuadro sobrevive al incendio del Alcázar, que es en 1734, como saben. Y la siguiente ubicación la encontramos en el inventario de Felipe V. Lo detalla como uno de los cuadros llevados al retiro. Se está refiriendo al Palacio del Buen Retiro. En esa época, cuando el Alcázar se incendió, los cuadros que se salvaron, pues muchos de ellos fueron almacenados en el Palacio del Buen Retiro en espera de que volvieran a tener nueva ubicación. Lo primero que sorprende o que llama la atención de este cuadro son unas franjas añadidas. Una superior, que llega a medir 12 centímetros y medio, lateral izquierda e inferior. Cuando los cuadros se desplazaron al Palacio del Buen Retiro y se ubicaron allí, y muchos de ellos modificaron su formato. Algunos se agrandaban, como es el caso, otros, más tristemente, se achicaban o cortaban. A veces había que emparejarlos con otros y entonces igualaban las formas. En este caso, como ven, se agrandó. Y entonces, bueno, eso desvirtuó un poco ese formato, esta composición apaisada que tiene el cuadro. Al darle más espacio, pasa en muchos otros cuadros, ya no tiene esa concentración de todo el tema y la composición que el pintor ha querido dar en menos espacio. Se desvirtúa. La siguiente ubicación, y es para que vean los avatares que ha tenido este cuadro, la siguiente ubicación la encontramos ya en el Palacio Nuevo. Cuando se termina de construir, este cuadro va para allá. Y figura en el inventario de Carlos III. Figura, parece que es algo así como en la sala de los trucos. Ya en el Palacio del Buen Retiro se describe con unas medidas distintas. Fíjense que ha pasado de 2 por 4 varas a 2,50 por 4,25. Ya sabemos que las varas de medir son un poco relativas, pero lo cierto es que claramente hace referencia a que en esa época en que está en el Palacio del Buen Retiro se ha modificado su tamaño. Y esto, obviamente, perjudicará o influirá en el estado de la materia. Hemos dicho que la siguiente ubicación es el Palacio Nuevo. Y, finalmente, lo podemos encontrar en el Real Museo. Cuando se establece el Museo de Pinturas en este edificio de Villanueva, como en Pinacoteca, encontramos el cuadro aquí. Todos estos movimientos, aunque lo parezca, no han sido tan perniciosos como una intervención que hubo más adelante. Fíjense que se ha trasladado al menos cinco veces de sitio, desde Zaragoza hasta el Real Museo, incluso si no contamos los desplazamientos que debieron tener lugar dentro de los propios palacios. Muy a menudo la intervención humana, decía antes, es más perniciosa que el paso del tiempo y que el envejecimiento natural. Cuando el cuadro llega a nuestras manos o a mis manos para la restauración, como ven, hay una serie de levantamientos muy pronunciados que hacían peligrar la pintura. Estos levantamientos, curiosamente, se reflejaban mucho más en toda la parte del cielo que en el resto del cuadro, lo que nos hizo pensar qué le estaba pasando al cuadro, qué le había pasado para llegar a estar en ese estado, sobre todo el cielo. De nuevo, recurriendo a testimonios históricos antiguos, intentamos acotar en el tiempo lo que pudo pasar y qué es lo que pasó. Si ven en esta foto de Laurent, de esta época que ven ahí escrita, vemos el cuadro ya con un marco distinto que el que se mencionaba en el inventario del Real Alcázar. Ya no es negro, sino que es una moldura de Mengs, probablemente puesta cuando ya fuera al Palacio Nuevo. Luego, ni siquiera es la moldura que pudo tener en la época en que estaba en el Palacio del Buen Retiro. Aquí vemos ya los añadidos. Los añadidos se ven perfectamente. Se ve el número de inventario antiguo todavía, el 79, y se ve este personaje al que antes Javier hacía referencia, ese personaje joven que está en ese lado izquierdo de la representación. Lo más importante es que se ve un cielo cargado de nubes. En una foto posterior de Leví, la numeración ya ha cambiado, tiene otro número de inventario que es el 788, pero se sigue viendo el mismo cielo y se sigue viendo la misma figura central. Pues bien, un poquito más tarde, en esta foto del archivo Moreno, ya saben, el archivo Moreno, padre e hijo, hicieron un archivo fotográfico con todas las obras del museo, podemos ver ya una serie de cambios muy importantes. Aunque la foto no es buena y lo siento, el cielo ya no tiene las nubes que hemos estado viendo antes, sino que es un cielo mucho más liso, mucho más opaco y más plano. Y este personaje tiene este aspecto que ven aquí, un personaje más, no es acorde a la época, pero bueno, con unos mostachos y con un aspecto de mosquetero muy velazqueño, pero no es el personaje que hemos estado viendo en las fotos e incluso en los grabados antiguos que había de este cuadro. Lo que nos hace pensar qué es lo que le ha pasado a este cuadro, pero lo cierto es que con todas estas fotos sí hemos podido acotar en el tiempo esta intervención. Por lo tanto, entre 1890 y 1900 el cuadro fue intervenido y en esa intervención modificaron el cielo y modificaron al personaje este. Vamos a ver qué ocurrió. En esta fotografía que ven de infrarrojo, que antes han podido ver también, lo que más llama la atención en un primer momento, bueno, antes de restaurar el cuadro, se somete a varias pruebas y esta es una de ellas. La luz infrarroja me permite ver el dibujo preparatorio, entre otras muchas cosas. Bien, bueno, pues ya podemos ver perfectamente dos formas florales con escudo y una figura central. Cuando en el siglo XIX, al final, se enfrentaron a este cuadro, ya debieron ver todas estas figuras que se transparentaban y sospecharon que podía ser un repinte y que podrían sacarlo de debajo. Si se fijan en los cuadros que ven por el museo y más de esta época, en este caso de los cuadros de Berázquez, muy a menudo ven esto que ven aquí. Son cambios de composición. Es muy importante tenerlo en cuenta. Estas cosas se mantienen, no se puede hacer nada. Desde el punto de vista de restauración, es una cosa que se debe a la evolución normal de la materia y no se puede tocar. Son cambios de composición y es muy importante saber que son cambios de composición porque están hechos por el propio autor durante el proceso creativo. Cuando el pintor idea su cuadro, primero va a hacer una serie de dibujos preparatorios que le van a permitir ver la composición final de su cuadro y más o menos encajarlo. Cuando luego lo proyecta el cuadro, a veces ese encaje que ha hecho en los dibujos no le funciona y entonces modifica, pero lo está modificando él. Y lo que hace el modificar es tapar lo que ha hecho y volver a pintar encima. Con el tiempo, las capas de arriba se transparentan y las de abajo emergen. Y vemos estos casos. Bueno, decimos que son cambios de composición. También se llaman arrepentimientos que vienen del italiano Pentimenti y son hechos por el propio autor. Nada que ver, porque además tenga en cuenta que a veces el proceso creativo es un largo. No es una obra, no se hace en un año, o sí. Pero bueno, a veces tarda 120 años, como fue el caso de la verdadera Mona Lisa, no la nuestra que tenemos aquí, nuestra Yoconda. Leonardo tardó mucho en hacerlo. Nuestra Yoconda, en un momento dado, por darle un aire más romántico, se repintó el fondo de paisaje que tenía y se hizo un fondo oscuro. Saben ustedes, porque hace poco se ha restaurado, se ha recuperado el fondo y el aspecto actual es este. Pero eso es una intervención ajena al autor, no la ha hecho el autor. Lo han hecho personajes ajenos. Luego es un repinte. Lo mismo ocurrió con este cuadro. El infante don Carlos, hijo de Felipe II, este tuvo varios cambios. En un primer momento, un cambio de formato. Era un cuadro de cuerpo entero, un retrato de cuerpo entero, y como ven, en un momento dado le cortaron y se convirtió en tres cuartos. También se agrandó o se recreció la parte de arriba. Pero lo más importante, cambio de formato, lo más importante, un cambio estilístico, debido probablemente a un cambio histórico. Como saben, el infante don Carlos no llegó a reinar y aquí había un águila y un cetro real que taparon en su momento. Decía Pérez Sánchez que es la consecuencia del propio drama del personaje. Le taparon, lo dejaron así. Bien, el caso es que en una restauración también tuve yo la ocasión de desvelar esta ventana y dejarla a vista. Estos son repintes, no son cambios de composición. Lo que le pasaba a nuestro cuadro es que había un cambio de composición, pero se tomó como un repinte y quisieron intentar levantarlo. Y al levantarlo encontraron que el disolvente que utilizaron era muy abrasivo y prácticamente dejaron en ruina el cuadro. Es un caso que no se da mucho por suerte, pero en este caso sí se dio, se tomó como repinte. Bien, pues ante todo esto, esta acumulación de datos históricos y materiales, nos planteamos cuáles son los retos que asumimos al restaurar este cuadro. Lo primero que vemos es que es un cuadro rentelado. El rentelado es una tela que se le pega por detrás para darle mayor sujeción y soporte al cuadro. Está rentelado, está clavado al bastidor y pegado a los bordes. Hay un único parche aquí, pero que no está alterando para nada el estado de conservación. El rentelado está en buen estado, como casi todos estos rentelados que se hicieron después del incendio del Arcázar y que salvaron tantísimas obras. Por lo tanto, eso es una cosa que, por suerte, no hay que tocar. El bastidor está en buen estado, el rentelado está en buen estado, el soporte está subjetando la pintura perfectamente bien. Sin embargo, por el anverso sí que vemos muchas dificultades. Lo primero es que la pintura está sorprendentemente dañada. Como ven, todas estas arrugas que ven por aquí son como ampollas, ampollas que si no se interviene acaban levantándose y produciéndose pequeños lagunas, pequeños levantamientos que eso ya es irreversible. Y sorprendía, como decía antes, que todo esto afectaba mucho más al cielo que al resto del cuadro, por debajo de la línea de tierra, pero afectaba a todo el cielo. Y luego, por supuesto, había un barniz muy oscuro, muy degradado. El barniz es una resina natural que con el tiempo y contacto con el aire se va oxidando y se va poniendo amarillento y pardo. Claro, un color amarillo sobre un blanco hace amarillo-naranjado o sobre un azul lo deja verde. Luego, estos barnices, obviamente, con el tiempo hay que retirarlos y volver a poner barnices transparentes y no opacos. Y, por último, además del barniz, había una capa de repinte, repinte, es decir, pintura no original sobre la pintura original, que cubría absolutamente todo el cielo. Es decir, una vez quitada la capa de barniz, nos enfrentábamos aún a todo este repinte. Por supuesto, un repinte que estaba sufragando todos los daños que habían producido en el cielo. Pero bueno, repinte. Por lo tanto, con todo esto, ya nos planteamos qué hacer. En este estudio radiográfico, antes han visto el de infrarrojos, el estudio radiográfico nos da muchísimos datos. Lo primero que vemos es que el cuadro tiene una preparación aplicada con espátula. La preparación es una capa que se da sobre la tela para impermeabilizarla y para permitirla o prepararla para recibir la pintura. Está aplicada con espátula, por eso tiene este movimiento un poco raro. Una espátula, imagínense, una llana. Y, además, se acumula en los travesaños que tuviera el soporte original, se acumula ahí un poquito. Esos reflejos más blancos es la acumulación de preparación. Lo siguiente que llama la atención, por supuesto, son las tres formas que en su momento se ocultaron, pero que en la radiografía se ven no tan bien como en el infrarrojo, pero también se ven muy bien. La radiografía nos permite ver también, curiosamente, tres injertos. Dos en el cielo y uno, que les pido que recuerden, aquí abajo, que es importante. Un desgarro de la tela, que, además, el desgarro llega hasta la primera línea de la tela, que es por donde iría doblado en origen. Y, por último, nos ha permitido este estudio radiográfico hacer un análisis de las verdaderas medidas del cuadro, de cómo sería en origen antes de sus añadidos. Esta raya que ven en el centro es la unión de telas o costura. Cuando un cuadro es más grande que el ancho de la tela, porque el telar no da para mucho, se tienen que unir dos o más telas. En este caso, normalmente hay que tenerlo en cuenta para que la tela no pille mitad de una cara en un sitio relevante. En este caso, esta es la unión de telas. Pero luego, lo que es más importante, vemos una primera raya por aquí, que sería el doblez del cuadro por donde doblaba hacia el bastidor. Una segunda raya, aquí, esta, que es el final de la tela original. Y luego, todo este espacio es la tela añadida, la franja añadida. Lo mismo ocurre en este lateral y lo mismo ocurre en la parte de abajo. Esta es la franja añadida, este es el límite de la tela original y este es el doblez. Por lo tanto, podemos medir la tela y el cuadro como sería en origen, que sería de aquí a aquí y de ahí a aquí. Este lado está cortado al ras. Eso nos permite saber cómo eran sus medidas originales. Bien, pues, con todos estos datos históricos, materiales y técnicos, podemos plantearnos ya el tratamiento para hacer para este cuadro. Muchas veces el tratamiento, el deseado también es el más valiente, como era en este caso. Por supuesto, el tratamiento y la resolución final tiene que ser una cosa colegiada y consensuada entre varios departamentos. Entre el departamento de pintura española, ya sea Javier Portús, el subdirector de conservación, que era Gabriel de Finaldi, los técnicos que han hecho todas las pruebas técnicas que aportan sus interpretaciones y el propio restaurador. Y con todo ello llegamos a un acuerdo. Se busca, cuando se hace una restauración, se busca lo mejor para el cuadro, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista estético. Se busca recuperar el mensaje y recuperar la legibilidad, que se pueda leer ese mensaje. Bien, entonces, una vez decidido que nos lanzábamos a hacer una restauración, intentando recuperar todo lo que Mazzo quiso decir y todo lo que pudiera seguir quedando de Mazzo debajo de ese repinte, empecé los trabajos. Lo primero que hay que hacer es, ¿se acuerdan la foto en la que había esos levantamientos? Pues es consolidar la pintura. Hacer un tratamiento previo de los desgarros que pudiera haber en el sepuarte. Como ven aquí, que esto nos ha permitido ver, esta es la tela original, esta es la tela de forración, esto es la tela del añadido superior y esta es la tela del resto del cuadro, es decir, la tela original. Estaba aquí roto. Estos son pocos deterioros que tenía el soporte. De hecho, lo más importante fue esta parte. Se trata de una consolidación o sentado del color. Si yo toco el cuadro, cuando ven esas ampollas, cuando están esas ampollas, corro el riesgo de llevármelo y de que se caigan. Entonces, se aplica un adhesivo sobre la superficie del cuadro, poco a poco, en zonas pequeñas. Se le da una ligera presión y calor con unas plantas especiales y con ello se consigue que haya coherencia entre las diferentes capas. Cohesión entre el soporte, la preparación, la pintura, en fin. Y de esa manera se prepara el cuadro para poder ser intervenido. Inmediatamente después se empezó la limpieza. Y como pueden imaginarse, pues era una cosa que nos mantenía todos en vilo porque no sabíamos lo que iba a aparecer. Fue apareciendo el primer escudo, fue apareciendo el segundo escudo. Fíjense en la capa de repinte. Una vez quitado el barniz, ¿cómo era el repinte de grueso? Fue apareciendo la virgen. A mí me fueron apareciendo canas. Y fíjense hasta qué punto estuvo terminado toda la figura y los dos escudos. Que realmente, cuando Mazo quiso volver a ocultarlos, tuvo que enrasar la superficie con esta capa de yeso y óleo para que no se notara tanto desnivel. Porque si no se hubiera visto, incluso al tacto vaya, por supuesto, pero a simple vista. Pero fíjense que es curioso que se puede ver para esta primera corona de flores. Esto es el agujero del compás con el que hizo esa corona. A ver desde qué punto estaba trabajado. Estos son los angelitos porque debajo del famoso pilar, la Virgen del Pilar es por este pilar, había todo un lazo de ángeles que daban sustento a la Virgen del Pilar. Vuelvo hacia adelante. Fíjense qué grosor de pinceladas, lo que les decía hasta qué punto tuvo que enrasar Martínez del Mazo la pintura para poder pintar encima y que no se notara tantísimo desnivel. Bien, esto lo podemos ver muy bien en los estudios de laboratorio. Esto es una muestra, una micromuestra, que se coge de la pintura y nos permite ver los diferentes estratos. La preparación, la imprimación, la capa de color o cielo que había debajo del manto de la Virgen, parte del manto de la Virgen y el repinte. Además de ver los diferentes estratos, aprovechamos para hacer un análisis de los pigmentos. Y curiosamente, en el repinte podemos ver que aparece amarillo de Nápoles, que es un pigmento que empieza a utilizarse de manera posterior a Mazo. Luego, es una evidencia más de que era un repinte todo esto. A estas alturas ya no nos hacían falta más pruebas, pero bueno, las estratigrafías también nos permiten ver cosas de esto. Bien, fíjense que avanzando en la limpieza, el susto era grande porque el deterioro de la capa original del cuadro era mucho peor de lo que podíamos incluso imaginar, hasta el punto de que el adhesivo que habían utilizado llegó a llevarse la capa de cielo que había pintado Mazo, las figuras prácticamente, todas las capas de veladura de las figuras que había debajo, el cielo que había de lecho sobre esas figuras y aparecía la trama de la tela, con su color de tela. Luego, realmente fue muy, muy abrasivo ese disolvente, hasta el punto que allá donde caía y goteaba, iba comiéndose la pintura, como ven aquí. Bien, vamos a volver un momentito al injerto que les pide que se acordaran, que es el del personaje principal. Este personaje, a mi entender, y es una vía de investigación abierta todavía, ha debido cambiarse dos veces. Una primera vez porque si no, no habría este injerto. Es decir, en algún momento del proceso creativo de Mazo, cortó este trozo, añadió un trozo de tela, que por cierto, en el laboratorio, en el gabinete técnico se ha comprobado que, así como es una trama parecida a la original, no es exactamente la misma. Me han podido contar los hilos y aseguran que la trama es más abierta. Los hilos de la tela original es una trama más cerrada y esta es más abierta. Luego, aunque es una tela parecida, no es la tela original. Primer cambio, ¿no? Ven perfectamente el injerto. Nada que ver con los dos injertos que había en el cielo, con esta forma tan bizarra. Uno aquí y otro ahí, que son rigurosamente iguales que el resto del cuadro. No solamente en la trama de la tela, sino incluso en la pintura. Hemos hecho estratigrafías y corresponde exactamente a los mismos materiales que hay en el resto del cuadro. No hemos llegado a saber ni a comprender por qué se hicieron estos cortes tan raros y por qué se volvieron a injertar. Es otra vía abierta, ¿no? De investigación, probablemente con tantos cambios de ubicación y avatares, pues en algún momento se rompieron. Con una forma muy rara, pero se rompieron. Y volvemos a nuestro. Bien, el personaje que había antes de esta restauración y que han visto en varias fotos, no tenía nada que ver con los que habíamos visto en fotos antiguas ni en grabados antiguos. Que aunque lo de los grabados no es muy, muy de fiar, pero más se parece este grabado a foto antigua que desde luego a este personaje. Avanzando en la limpieza vimos que efectivamente era el mismo tipo de repinte que había en el cielo, pero esto lo vemos ahora. Porque el resultado, ah, una segunda vez debió cambiarse, que es cuando vino este personaje. ¿Y por qué se repintó? Pues probablemente porque el estado del injerto estaba, era malo, tenía muchos pliegues, como pueden ver aquí. Y cuando hicieron la intervención esa entre 1890 y 1900, no quisieron dejar este trozo en tan mal estado y probablemente lo que hicieron es rehacer la figura. Al levantar el repinte, pues ha aparecido la figura más parecida, es decir, la figura original, porque quedan muchísimos restos de pintura original. Cuando terminaron la limpieza, deberían encontrarse, lo que me encontré yo cuando terminé la limpieza, que es este aspecto. Yo creo que se dieron cuenta, como se daría cuenta el propio mazo, de que la composición no funcionaba. No puede haber una fuga en la parte de abajo y una parte plana en la parte de arriba. Lo vamos a ver ahora. Cuando un cuadro se pinta, ya lo han visto al final de la presentación de Javier Portús, hay una cosa que se llama el punto de vista. El cuadro hay que verlo desde un punto de vista, desde un lugar determinado para poder entender y leer bien toda la composición. El pintor nos está haciendo guiño, nos está diciendo dónde nos tenemos que poner y por dónde tiene que pasearse la mirada para comprender y leer toda la composición. En este caso, si nos ponemos en el centro, que es lo que dictan las normas normalmente, vemos que no funcionan las figuras, no funciona esto. Funcionaría una cosa recta, pero no una fuga hacia acá, ni siquiera una fuga del río. ¿Por qué? Porque este cuadro tiene un punto de vista desplazado, como le pasa, si se acuerdan al cuadro del lavatorio de Tintoretto, que se pintó para ser visto desde donde estaba la mesa, donde comían los sacerdotes, los curas. Entonces, está el punto de vista desplazado. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Si ustedes se colocan en frente del personaje principal, que por sentido común es lo que deberíamos hacer, la fuga funciona perfectamente. La disminución hacia el fondo de los personajes e incluso la curva del río funciona. Es por ello que, evidentemente, el cuadro debe ser visto desde este lado. ¿Qué pasó? Que con la limpieza no funcionaba esto, ni cuando el mazo lo pintó. Había dos puntos de vista. Uno central, que serviría como foco o centro de la composición, la Virgen del Pilar, con los dos escudos, por lo tanto, una composición plana. Y otro segundo, o real, que sería el personaje principal, que nos permitiría ver la fuga de los personajes y la fuga hacia el río, hacia el fondo. Lógicamente, no se pueden poner los dos en un mismo plano, no por lo que yo creo, pero por supuesto es la opinión del restaurador, que lo tapó. Y que lo tapó el propio mazo, porque por lo que hemos visto, las estratigrafías nos dan evidencia de que la pintura que había sobre los escudos también era de mazo. Bien, pues, ¿qué pasó? Que el propio mazo, los que intervinieron en la obra en el XIX y yo misma, hemos tenido que hacer el mismo trabajo, que es volver a cubrir los dos escudos y la Virgen para poder volver a recuperar esa composición que ideó mazo en un principio. La reintegración debe valer para recuperar la legibilidad del cuadro, recuperar la manera de poder leer el mensaje del pintor. No es lo mismo una lagunita pequeña que tres metros lineales por 80 o 90 centímetros del cuadro. Si se hace una reintegración normal, un poco opaca, corremos el riesgo de que la reintegración tenga más protagonismo que el propio cuadro. O sea, que había que hacer una cosa muy diluida, muy poco protagonista, pero que de forma que de lejos se recompusiera la composición, pero de cerca se pudiera ver perfectamente lo que se había realizado. Como ven, con trazos muy finos, verticales a veces, se iba recomponiendo poco a poco toda esa parte tan desgastada, que era complicado porque había que dejarlo muy transparente. Esto que parece un cuadro moderno no deja de ser los trazos verticales que he hecho yo, jugando y armonizando con los restos de pintura original que ven aquí. Voy un poco rápido, poco a poco se va recuperando la composición. En el caso de la Virgen, como de los escudos, tuve que hacer primero una cosa más plana que me sirviera de base de cama para poder hacer el rayado con un pigmento no tan usual en la restauración moderna como era el blanco de titanio en polvo, que es muy estable, pero es más opaco y más denso que los colores que solemos utilizar. De esa manera, evitaba que transparentara un poco este color tan vivo que tiene. Y aún así, cuando vayan a ver el cuadro, verán que se transparenta. Es inevitable, también se transparenta en los caballos de Velázquez y nadie dice nada. Si no se sabe, no se ve. Bueno, pues poco a poco debajo de esta cama voy haciendo un trazado así para que de lejos de nuevo no se vea todo esto. Y poco a poco se van cubriendo todas las lagunas. Esta es la preparación gris que tiene el cuadro, que daba la vista después de la limpieza hasta conseguir, y voy muy rápido, el aspecto final, el cuadro antes de reintegrar y el cuadro una vez reintegrado. Fíjense que al final, yo mientras estaba reintegrando este cuadro, me volvía a lo cual con los colores que iban apareciendo. La única manera de poder seguir esta reintegración que ven aquí fue gracias al estudio infrarrojo, que me permitía ver por dónde iban estas nubes en forma horizontal, que serían las primeras que pintara Mazo antes de tapar con el cuadro ese más lleno de nubes que han visto en las primeras fotografías. Estas nubes quedaban perfectamente trazadas todavía en el infrarrojo, por lo tanto me fui guiando del infrarrojo para poder hacerlas. Pues al final la realidad supera la ficción. Este es un cuadro de un amanecer y fíjense que tiene el mismo colorido, pero incluso mucho más allá, más forzado. A mí me estaba un poco obsesionada por todo esto y efectivamente es un amanecer abundando en lo que decía Javier, que están buscando las primeras horas del día en el cuadro. Me quedaba por solucionar el tema de los añadidos. Los añadidos que ven aquí cortados es un asunto bastante frecuente en los cuadros del Prado. Ya les he mencionado que cuando se cambiaban de ubicación a veces había que ocupar un espacio más grande o más pequeño o emparejarlos y entonces se añadían. Ha ocurrido y lo pueden ver en este cuadro que vemos visto aquí, vamos, que ven en el Prado de Daniele Crespi de Lápida. Tenía estos añadidos que ven marcados y lo que se hizo en este caso fue doblarlos, doblarlos hacia atrás y dejarlos debidamente protegidos por el reverso. Están, pero están doblados. No son añadidos originales, por supuesto. En el caso de los caballos, de los retratos secuestres de Velázquez, el de Felipe III y Margarita de Austria tenían dos añadidos que no pertenecen a Velázquez, como es el caso de los de arriba. Son añadidos posteriores. Aquí lo que se hizo fue despegar esos añadidos, guardarlos debidamente en los almacenes del museo y presentar la obra con el formato original de Velázquez, que es este. Luego, en este caso, se desprendieron. Y ahí ven la diferencia entre cómo estaban con los añadidos, pero es que me he equivocado, y aquí. En el caso de las hilanderas, que saben que tienen un añadido también grande, bueno, pues que va por aquí. En este caso, lo que se hizo fue mucho más parecido a lo que nosotros hemos hecho en la vista de Zaragoza. Se ha puesto un marco con un falso muro que tapa los añadidos. Entonces, el marco y aquí hay un muro, si ustedes van a ver el cuadro, van a ver el cuadro con su formato original de Velázquez. Y todo esto está debidamente protegido y tapado por un falso muro y por el marco. Bien, pues nosotros, aprovechando además que el marco no era el original, porque si se acuerdan, primero les he mencionado un marco negro que se detallaba o describía en el inventario real, luego se ha visto una moldura de Mengs y luego se ve esta moldura, que curiosamente es el marco adaptado de las meninas. En 1929 hemos encontrado incluso la factura en la que habla de los trabajos de achicado que se hicieron en el marco de las meninas para adaptarlos a la vista de Zaragoza. No era, por tanto, el marco original ni con mucho. Entonces, lo que hemos hecho es, un poco al estilo de las hilanderas, hemos hecho un marco con las medidas originales y con un ancho suficiente para ocultar detrás las franjas añadidas. Este cajeado que ven aquí oculta la franja superior. Es un marco que se ha hecho en los talleres de José María García, es un profesional que ya ha trabajado bastante para el Prado, que hace unos marcos muy bonitos y muy de época. Y como ven, el formato o el resultado es el siguiente. Una aclaración. Esto nos ha permitido, para hacer una cosa más que en un su momento se me ha olvidado decirles, cuando el cuadro lo montaron en el bastidor y pusieron las franjas, curiosamente se les torció, lo montaron un poco torcido, como ven aquí. La línea estaba torcida e inclinada hacia la derecha. Esto hacía que el paisaje se descolocara y se nos fuera hacia abajo. La ubicación en el marco nuevo nos ha permitido también cajear el bastidor y hacer lo que se pueda presentar con el formato o con la raya, la línea de tierra perfectamente horizontal, como era en origen. Es importante, porque cuando esto no lo sabíamos, realmente no nos dábamos cuenta, pero fíjense cuando se ve comparado la diferencia que hay y lo feo que hace que un cuadro esté torcido. Y por último, para terminar el cuadro, lo pueden ver ahora, como saben, en la exposición de cartones para tapices de Goya. Un escritor aprende a escribir leyendo los clásicos, un pintor aprende viendo e incluso copiando a los clásicos. Cuando Goya empezó a pintar los cartones para tapiz, que saben que son bocetos para los tapices que se hicieron posteriormente, él estaba en la corte y pudo ver perfectamente todos los cuadros que había en la corte. Luego pudo tener una referencia muy clara, más que una referencia, una vista muy buena de Zaragoza con su cuadro. Y yo creo que tomó buen ejemplo de esta vista, como buen baño, además le llamaría mucho la atención la vista de Zaragoza. Y fíjense que, yo creo que reprodujo con bastante, es un caso más de los que hemos visto antes con Javier, de antecedente, de lo que fue luego su composición. El río, haciendo un quiebro, las figuras aquí y esa línea de cielo y un cielo tan claro. Intentaré hoy un poco rápido, pero espero que les haya transmitido por lo menos la mitad del entusiasmo que tengo yo con mis trabajos. Yo doy a entender que después de esta restauración vuelve a amanecer en Zaragoza, que es con lo que iniciaba la presentación mía, y agradecerle su atención. Aplausos